Hace unos días recibíamos en el estudio del canal al presidente de la cooperadora del hospital que nos decía lo siguiente. Nosotros como asociación en algún momento tuvimos contacto con esta gente y vimos que era una situación más comercial, o sea una empresa de eventos que hace un evento comercial con alguna devolución al hospital. Pero no sabemos ni qué es, ni cómo es, ni cómo se va a formar, ni cómo se van a desarrollar los montos. Por lo tanto, lo importante para poder aclarar es que la asociación cooperadora no tiene nada que ver con ese evento. A raíz de esto que nos decía el señor Federico Bongi Unifel, se comunica con nosotros el señor Alejandro Viña, que ya lo tenemos en línea, para explicarnos de qué se trata esta gala a beneficio del hospital, porque son ellos quienes lo organizan. Contanos de qué se trata esto. Bueno, te cuento. La gala solidaria de Pinamar surge a raíz de la posibilidad de hacer una acción solidaria para apoyar al hospital comunitario de Pinamar. Esta idea surge en el mes de marzo de este año, con motivo de una visita que hicimos allí. Nosotros desde la Fundación Hematológica Sarmiento, que es un banco de sangre que está instalado en Buenos Aires, con actividad en todo el país, no solamente realizamos campañas de concientización por la donación voluntaria de sangre, sino que además asistimos a otras instituciones en las distintas necesidades que plantea. Entonces, cuando tomamos contacto en Pinamar con el hospital, con distintos referentes de la región, de la zona, dijimos, bueno, sería muy interesante poder acompañar, aportar nuestro granito de arena como fundación y llevar adelante un evento que pudiese recaudar fondos para la compra de insumos para el hospital. Bien, ¿con quién hicieron contacto? Nosotros hicimos contacto con la gente del hospital, con el secretario de Salud, luego estuvimos reunidos con el intendente también, y lo que hicimos fue llevar una idea, una idea que nosotros empezamos antes de la pandemia, en el 2019, en Ushuaia, porque dijimos, bueno, a ver, la ayuda solidaria tiene que empezar a trascender las fronteras de la capital, de Lamba. ¿Por qué crees que la cooperadora del hospital se quiso despegar de esta situación? ¿Por qué no se pusieron en contacto con ellos? Nosotros estuvimos en contacto en el mes de junio, con una visita que estuvimos en Pinamar, presentamos el proyecto. ¿A quién? Después se lo presentamos al equipo de la cooperadora. ¿Con quién hablaron? Yo no recuerdo bien con quién hablamos, pero había gente de la cooperadora. ¿Cuál es el porcentaje de ganancia que va a tener la cooperadora del hospital, por ende, el hospital de esta gala? Mirá, la cooperadora en este caso no tiene, digamos... Bueno, el hospital. Claro, el hospital. Nosotros lo que hacemos es hacer una fiesta para recobrar fondos y con eso lo que hacemos luego es un trabajo con las autoridades para ver realmente cuáles son las necesidades y con eso poder comprar los insumos. Está bien, pero ¿qué porcentaje de la fiesta? Si ustedes recaudan 100 pesos, ¿cuánto va a ser para el hospital? No hay un porcentaje porque en general lo que se hace son fiestas donde uno, por supuesto, tiene uno que pagar los costos de las fiestas y sobre eso, de acuerdo al resultado que tenemos, poder nosotros ahí establecer, de acuerdo a la recaudación y la participación de las personas, de los empresarios... Está bien, pero imagino yo que va a haber un porcentaje con la amplia experiencia que tienen por todo esto que nos han enviado y demás, que ustedes deben saber del 100% de la fiesta, X porcentaje es la ganancia que nos queda y tanto va, en este caso, para el hospital. Mira, en general lo que hacemos nosotros es, una vez que se atesora todo lo que se recauda, pagando todos los servicios de una fiesta, es decir, todo lo que tiene que ver con los costos, esa utilidad es la que se invierte para la compra de insumos. Yo no te puedo decir, en general no es un porcentaje, porque en realidad los costos van variando, y más en una situación país como esta, tenés X costos de producción, entonces eso, una vez pagados todos los servicios, todo lo que queda, la utilidad, digamos, se invierte. Ahora no te puedo decir porque estamos en un momento, digamos, donde... No, yo entiendo perfectamente, pero yo quiero que vos comprendas esto. Yo quiero participar porque a mí me interesa colaborar con el hospital de Pinamar y de paso pasarla bien. Ahora, ¿qué precio tiene la entrada? Mira, la entrada tiene, a ver, hay una propuesta que es para empresas, que es para participar de manera corporativa, que eso tiene, digamos, distintos precios, pero después la persona que, por ejemplo, quiere comprar un cubierto, lo puede hacer en la fundación, y el cubierto tiene un costo de 19 mil pesos. Perfecto, 19 mil pesos. De esos 19 mil pesos, ustedes tienen que saber aproximadamente cuánto le va a dejar al hospital. O contame otras galas, tal vez vos me podés decir, mira, en el hospital de Ushuaia... Sí, en general nuestro trabajo es así. Nosotros logramos, tratamos, digamos, cuando organizamos esto, de que el costo de producción sea lo más bajo posible. Que las personas intervinientes, sea hotelería, sea gastronomía, sean artistas, o sea, todos los que participen, logremos bajar ese costo de producción. Habitualmente, estamos hablando que está arriba de un 60%, más o menos. ¿Eso es lo que le queda al hospital? Exactamente. Es decir, nosotros, por la experiencia previa, es decir, bueno, del costo, que es, en este caso, lo que te comentaba, 19 mil pesos, es aproximadamente un costo de 9 mil pesos, que es lo que va, digamos, destinado a pagar servicios, y luego la utilidad es lo que se destina a la compra de insumos, equipamiento, lo que fuera. Pero más o menos esa sería la ecuación. Está bien, pero son 10 mil pesos. ¿Cuántas personas van a ingresar? ¿O cuánta tienen previsto que participe? ¿Qué cantidad de gente? Mirá, hemos previsto, en este caso, que participen unas 200 personas. Ok, o sea, serían 10 mil pesos por 200 personas. Aproximadamente. ¿Cuál es la ganancia que tiene la fundación? La fundación no tiene ganancia. La fundación, en este caso, es una fundación que es sin fines de lucro, que lo que hace es prestar o poner a disposición su estructura, no solamente para difundir la necesidad de donar voluntariamente sangre, que es la misión de la fundación, sino también la posibilidad de poder, dentro de su misión, poder ayudar y respaldar a otras instituciones. Ajá. O sea, ¿no tendría ganancia por esto? No, no hay ganancia por esto. No, no, no. Ajá. ¿Ustedes necesitaron, para poder llevar a cabo esta gala, que vemos que ya están promocionando, una habilitación municipal, un permiso del Consejo Deliberante? No, no, no. Simplemente nosotros cada vez que tenemos acción sobre algo y planificamos un evento de este tipo, lo que hacemos es, por supuesto, reunir a las fuerzas, digamos, vivas de la ciudad, o sea, empresarios, funcionarios y demás, contarles del proyecto y avanzar de esa manera. Si vemos que hay adhesión y hay, digamos, ganas de poder hacerlo, porque es un trabajo que nosotros hacemos en conjunto, es decir, nosotros necesitamos siempre, cada vez que vamos, de hecho, la experiencia de Ushuaia fue de esa manera, es decir, poder lograr llegar a todas las personas que puedan colaborar, es decir, que puedan permitir la realización de un evento así, ¿no? Esto va a depender siempre de la respuesta de la población. 19.000 pesos la entrada, y entonces, ¿el porcentaje que le quedaría al hospital sería del...? Sería aproximadamente un 50%. 60 era hace un ratito. No me saques el 10% que, como todas las instituciones de salud, estamos necesitando muchas cuestiones. Nosotros te digo, como te dije, fundamental, esto es una gimnasia que tenemos ya de hace años, es lograr bajar todo el costo de producción posible para que la utilidad sea mucho mayor, esa es la idea. 68.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000